Yo sentí que tu despedida fue muy fría Por parte de mis compañeros dicen... Sí, un poco Hoy, que me encanta esta cheta, de verdad Un poco, la verdad, no te voy a mentir Pero que no te importe a ti hacer lo que te da la gana, eh Yo hago lo que me vaya hasta el bien y siempre de la pepa Y ahora, nenas, veníamos para acá Vayamos al salseo ¿Alvali es real o no real? Ay, qué fuerte Muy buenas mis curiosos y curiosas Yo soy Dos Amorillo, gracias por verme Estoy cómalo, eh Y estoy con el Dabe Y les voy a hacer unas cuantas preguntitas Así que, vamos allá La chocha Bueno Noelia Hola, bien y tú? Bien, yo aquí, tremenda Y tú Dabe, ¿cómo estás? Estupendamente Estupendamente, oye, vamos a ir al lío ya, ¿vale? Tranquilamente ¿Cómo habéis vivido la polémica esta del broncote? Bueno Pues, yo la he vivido sorprendida Porque no me esperaba que pasase eso Nunca lo habían hecho Y de repente cuando lo vi el vídeo fue como ¿Qué están haciendo? No veo nada de mí, la que le voy a liar Pero cuando entra a usted, y siendo sinceros, no entra un poquito con miedo Y se comporta un poquito con cuidado por si acaso Que va, que va, que va, que va Bueno, a ver, yo te voy a poner el ejemplo de nosotros dos Somos los que estamos aquí Nosotros hemos sido como nosotros somos En casas super naturales Vosotros dos sin filtro Sin filtro, que es lo más... Claro, claro, nosotros pasándolo bien Y pasándolo mal cuando lo teníamos que pasar mal Y ya está, y se notaba cuando eres, cuando eres, cuando no ¿Visteis el broncote en directo? Y además lo vi entero que estaba yo en el autobús Y tengo que reconocer que esto no lo he reconoció en ningún lado Que se me escaparon dos lagrimones ¿En serio? Dos, nada más Yo lo estaba viendo así de extranjes en mi trabajo y estaba flipando, eh Lloré, lloré, a Arbe, a todo el mundo llorando A Noemí, a un compi, a todo el mundo allí Digo, madre mía, Dramón García con la capa y todo No os voy a hacer la típica pregunta de qué se siente Porque solo lo sabéis vosotros Es imposible que, si no vives la experiencia, lo sepas Pero tú que lo tienes más reciente, y ahora te preguntaré a ti Cuando uno sale de la academia, ¿qué es lo que suele hacer? ¿Vais a un hotel? ¿Vais con la familia? ¿Encendéis el móvil? Pues yo bajé Bajé a donde estaba vestuario Me explicaron lo que iba a pasar conmigo Evidentemente, luego me... ¿Qué más? No sé, o sea, me explicaron lo que iba a ser Y me dieron mi móvil Lo dejé una hora vibrando solo Se volvió loco Una hora de reloj, en serio Me di una vuelta por todas las instalaciones pa' verla Te lo descubren todo, y luego me fui al hotel con mi padre a dormir Ay, qué fuerte Yo igual, yo me bajé, me explicaron y eso Vi a la gente en las cámaras, que estaba Alba Practicando su firma para los discos Carlos estaba mal en la terraza, en aquel lobito Sí Y luego fui en taxi con Ricky y con Rubén Salvador pa' mi hotel Y encendímos el móvil y eso, el móvil no reaccionó hasta las 5 de la mañana Me fui al hotel con mi hermana, me bebí el cubata que prometí beberme en la gala Cuando encendéis el móvil lo dejáis una hora vibrando y eso Cuando entráis hay un poquito de caquita Por ver lo que piensa la gente, te la suda Uy, qué cara me estás poniendo miedo, a mí me suda el papo Es que a mí me da igual todo Sí, es que me da igual, yo qué sé Que no entraste con la idea de querer gustar Ni que te quieran y estas cosas No, yo fui a aprender Y yo era como yo soy siempre y ya está Y yo qué sé, daba mi opinión Siempre respetuosa y ya está Yo creo que, y yo me pongo de ejemplo Creo que hemos sido un poco injustos contigo Porque yo soy el primero que os pido que seáis naturales y verdaderos Y tú eres un ejemplo de ser natural y sin filtros Que es lo que yo te decía Creo que te hemos penalizado por ello O sea que yo como espectadora autocrítica ¿Y tú qué opinas al respecto? No sé, es que yo no perdería el tiempo en criticar a una persona Si no me gusta, no me gusta Y me paso a apoyar a quien me guste Pero no pierdo mi tiempo No, pero no es criticar Es decir, no me ha gustado esto que ha dicho ella Ah bueno, eso sí O sea, opiniones tenemos todos Igual que yo tuve mi opinión de cuando el jurado me dijo Te he visto insegura Y fue la semana que más segura me sentí Y fue como, pues mira, yo lo siento, pero no O sea, te puedo dar mi opinión, ¿no? Soy concursante y tú eres jurado No pasa nada Pero que me nominaran, pues no pasa nada tampoco Pero por dar mi opinión, madre mía Parece que hoy en día también hay censura en esto Sí que es verdad que también Twitter es un poquito vertedero de todo Y Twitter es donde más opinión se puede dar Y Twitter es el que peor se comportó y fue como controversia No lo entiendo Pero bueno, no pasa nada Y desde aquí que los demás también, no solo vosotros Sino aquí autocrítica a los que vemos a usted Y tú, nene, ¿cómo te enfrentas a estos comentarios de Uy, lo que ha dicho este? Tú ahora que haces lo de Venga, me vais a contestar a este tuit en catalán, en castellano, en inglés A ver, yo siempre quiero que la gente piense A mí me gusta hacer a la gente pensar, que se replantee las cosas Entonces, si yo pongo un post, o sea un tuit en catalán Porque es una cita de una canción en cerrar Veo que hay gente que se ha molestado y pongo de modo irónico Veo que hay gente a la que no le gusta el catalán Ahora todos los tuit irán así, en catalán, en español y en inglés Ha tenido una repercusión increíble y todo Pero fue sin pensarlo Yo lo único que quería era que la gente dijera Joder, es verdad Porque la gente relaciona idiomas con política Yo me imagino que en la época Me imagino que en la época de la Segunda Guerra Mundial La gente que aprendería alemán en Francia Pues salía a señalar y así Pero que no te corte a ti de hacer lo que te dé la gana, eh Yo hago lo que me vaya a salir a mí siempre de la Pepa Que viene de Josefa Que muchas veces como que os cortáis de como sois Ah, que dirán, que dirán No, tenéis que ser como sois Porque si la gente os quiere, os quiere así Yo es que la verdad que no Es que no pensaba Es que no pensaba Es que yo me olvidaba tanto Que cuando estaba dentro Era hablar con mis compañeros Y me preocupaba por que me entendieran mis compañeros Sí Pero claro, luego está la gente de fuera Yo tengo una opinión Tú me corriges o lo que tú quieras Yo sentí, que a lo mejor no es así Que tu despedida fue muy fría ¿Tú la sentiste así o no? Por parte de mis compañeros dicen Sí, de algunos Sí, un poco Verdad, hoy Que me encanta Francheta, de verdad Un poco, la verdad No te voy a mentir O sea, a mí Y además a mí me dio mucha penita a mí, Carlos Ya Y Feimu Que se va esta noche Bueno, o no Ya te digo O no, pobrecito Bueno, es que Marilia O sea, es que han trabajado los dos muchísimo Y como no me ha dado tiempo a verlo No lo sé Se puede ir cualquiera Igual que Marilia y yo O sea, pasó lo que pasó y ya está Pero eso Yo me quedé un poco como Que me voy Pero bueno, no pasó nada Porque es que ya tenemos asimilados que nos vamos ahí yendo Entonces, no lo pensé No lo pensé porque fue como... Es que... ¿Tú sacas amigos, 100% amigos de OT? Yo no iba con esa idea porque normalmente no me pongo a expectativa Simplemente lo vivo y ya está Y, o sea, ha sido estar ahí y me llevo algunos, ¿eh? ¿Qué tal con Julia? ¿Con Julia? Bien Nada más Yo me llevo bien con ella Si no te estoy diciendo que te lleven mal Te pregunto, pues ya sabes el qué Claro, es que la... ¿La gente quiere saber? La gente... Bueno, yo he leído que se inventaron como que nos pegamos y todo Una tontería, es una tontería Y me quedé en plan, o sea, solamente... Y no lo veo yo y os pego yo después Solamente que Julia pues tiene las cuerdas vocales lo que tiene Y como compañera y amiga Quería que no se quedara ronca para que no le tuviesen que pinchar otra vez ni nada de eso Y porque las cuerdas vocales sufren y más dentro Entonces, cuando se lo dije como que se cabreó muchísimo Y como ella también tiene mucho carácter, explotó Pero claro, como yo era... Lo que pasa es que ella se contiene más que tú En ese sentido es un poquito más... Sí, pero en ese momento yo me contuve, ¿eh? Sí Porque cuando empezó... Pen, pen, pen... Y Carlos, Julia, Julia... Yo fue como... Vete de aquí, Noelia Perdona que te corte, tengo un mensaje para allá, perdóname Que me dicen que tenemos que hacer repesca para que vuelvas a entrar Para que no se pierda la oportunidad de ir... Cuando me fui yo era yo Ya, 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 sí que es verdad Para que no se pierda la oportunidad de ir a Eurovisión Pero yo tengo que decir aquí Que las normas que se han establecido este año Cualquier triunfito puede ir a Eurovisión, así que... Dicen que sí, que cualquiera puede ir a Eurovisión de nosotros En las campañas, campañas Sí No, no, por eso que es la campaña Que la campaña para... Yo, o sea, la campaña de repesca me la encontré de sopetón Y me parece estupenda Porque quiero seguir aprendiendo Es que me han puesto a mí en Twitter Y luego... Y luego lo de Eurovisión, pues... A Facebook le hace mucha ilusión Y a mí, como una experiencia que es, pues... No me importaría Yo prefiero entre él y tú que vayas tú Pero porque... Májena por no repetir lo del año pasado No porque él no me guste Ah, bueno, pero no sé, si pudiésemos ir los dos Incluso guay, todo el mundo contento, en verdad Ese escenario es muy grande Que yo estuve el año pasado en Lisboa Y cuidadito, eh... Por eso... No relajarse Es que ir una persona sola... Yo, por ejemplo, yo sola... Sí... Me cagaría un poco, eh... Es que eres demasiado, es muy grande Te ve mucha gente Y... Famous, como le hace tanta ilusión Yo creo que haríamos algo así gospel-soul guay Y ahora, nenas, venid pa' acá Vente, vente Vayamos al salseo Bueno... ¿Albali es real o no es real? Yo creo que no, pero ¿es real o no? No... No es real ¿Tú? No, querido Es que no hay nada Yo sé que se gustan Yo sé que se gustan Porque yo en las firmas... Bueno, no puedo contar lo que sea Me meo con... ¿Tú dicen que estabas con Carlos? Me meo con Dablos Me meo con Hunray Me meo con Davion Davi y Damion Me meo con Palmion Davi y Damion Eso es muy guapo Pero tú no tendrás pareja Yo no, yo no soy soltero ¿Soltero y entero? Hombre, entero Bueno, sí Bueno, como soy... Oye, soy muy jovencito Hombre, sí, sí Del paquete nuevo con la etiqueta aquí Y entonces lo de Julia y Carlos tampoco, ¿no? Que no hay nada Ay... Este año, en ese sentido No ha podido ser Bueno... ¿Y fuera qué pasa? ¿Os vais de fiesta? ¿La gente os entra? Sí, hombre, claro ¿Pero para ligar? Ah, para ligar también ¿Cómo se vive? Hay un calzón de... Sí, pero estamos muy paraditos Sí, sí Pero hay... A ligar, a aprovecharse, eh Hay más demanda que oferta Y escucha, ya lo último ¿Tenéis algún proyectito de single? ¿Os han comentado algo? Todavía no Todavía no, es muy pronto, ¿no? Vamos a esperar Oye, muy rapidito, ¿vale? Decirle a la gente lo que queráis Así Ah, pues... Pues nada Que muchas gracias por el cariño Después de haber salido de la academia Y que si en algún momento alguien se sintió ofendido Pues con lo del chupame el huevo, no sé qué tal Oye, pues te da una broma Oye, pues te da una broma Pues que perdón, pero oye, o sea Yo soy súper fan del año pasado No lo decía con mala intención Ya está, muchas gracias cariño ¿Y tú? Y yo digo que... Que bueno, que... Que muchas gracias por todo el apoyo No, lo mismo que ha dicho ella Que... Que... Que no dejéis de ver el programa Por... Por cosas que... Con las que no estéis de acuerdo Porque tienen que salir Uno a uno Toda la semana va a salir alguien Y no... Que no nos hacéis ningún favor diciéndonos Desde que te fuiste no lo veo No, 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 hay que verlo Mientras mejor le vaya el programa Mejor nos va a nosotros O sea, sí Hay que seguir viéndote Ya está, muchísimas gracias, ¿eh? Ya está 10 minutos de reloj Bueno, curiosos Pues hasta aquí este vídeo ¿Qué? ¿Qué os ha parecido? La entrevista con Dave y con Noelia Que me dejéis un comentario Qué majos son, de verdad Son muy, muy, muy majos Y, por supuesto Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Like, dadle manita arriba Suscribíos al canal, curiosos Suscribíos al canal Dando a la campanita Para que tengamos más entrevistas Más mermes, más cositas Y seguidme en Twitter y en Instagram Porque si no os perdéis muchas cosas Un besito enorme Y hasta el próximo vídeo Mua